Oye, no te preocupes, que ustedes no tienen que decir la verdad, ¿tú sabes por qué? Porque otros saben, with that drop, que vuelta que moda, vamos a enseñarle a todo el mundo quien viene aquí a amar ese juego este, aquí dale, pregúntale a Daddy Yankee, ¿quién le dijo que tire la gasolina, que eso va a pegar en los Estados Unidos? Pregúntale a Daddy, ¿quién le dijo que se junte con Emilio? ¿Quién le dio la idea del bad boy latino? Pregúntale a la gente de Miami, ¿quién llevó 305 para arriba sin formar intriga? Pregúntale a Rafi Pina, si yo le dije que dime featuring Ken White, iba a ser un palo Pregúntale a Zion, ¿quién era el primero buscando la cadena que le tumbaron en el video? De Julio Vuelto en Miami, right by Brown Sub, dile los Latin Grammys, Pitbull, don't give a fuck No estoy amenazando, esto no es tiradera, esto es la verdad y te lo juro por la reina Celia Papo, esto es serio, Pitbull viene a comerse en mercado latino, salto en medio Le gustan las prendas, le gustan los diamantes, le gusta la cadena Cada loco con su piel, aquí y ahí le voy a visitar, malagradecido pero de ellos se quema Cada loco con su piel, no crean lo que oigan, no crean lo que vean y miran lo que vean Cada loco con su piel, Dios siempre pone la petea pa' que todos lo vean Cada loco con su piel Pregúntale a Don Omar, that's my people's, cuando él tenía corte en Puerto Rico Nosotros estábamos un show en Nueva York la noche anterior Y yo le dije, dale tira primero y coge el vuelo, pregúntale a Echo Si no es verdad, todo lo que me ha pedido, yo la he hecho, free tempo Pregúntale a Chingo Blink, quien estaba allá afuera buscándole negocio de corazón sin feria Pregúntale a Fat Joe, quien es el único que paga respeto pa' la gente que abrieron la puerta Felicidad, cae trece con los Grammys, juegan lo que juegan, eso no se juega en Miami No estoy amenazando, esto no es tiradera, esto es la verdad y te lo juro por la reina Celia Papo, esto es serio, Pitbull viene a comerse en mi cabla